Aquí está la salsa, su mamá no quiso, su papá tampoco ¿Te acuerdas de esta? ¿Te acuerdas? Esos viejos me tenían loco Loco, 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 loco Tanto que yo la quería, tanto que yo la adoraba Tanto que yo la quería, tanto que yo la adoraba Y su mamá no quiso, ni su mamá tampoco Su mamá no quiso, ni su mamá tampoco Su mamá no quiso, ni su mamá tampoco Tantas caricias y besos Como me daba y le daba y le daba y besos Como me daba y le daba y besos Y su mamá no quiso, ni su mamá tampoco 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 Esa situación que llevo señores Ya me tiene medio loco Su mamá no quiso, conmigo Su mamá no quiso, ni su mamá tampoco Conmigo Su mamá tampoco Y el anillo me costó carísimo Pues lo tengo preparado pa' dichoso compromiso Su mamá no quiso, ni su mamá tampoco Su mamá no quiso, ni su mamá tampoco Su mamá no quiere, que el cariño le entretenga Y que no le confíe Su mamá no quiso, ni su mamá tampoco Como lo quiso, como lo quiso su mamá Yo me fui pa' Perú Me conocí una peruana loco Su mamá no quiso, su mamá tampoco Su mamá no quiso, su mamá tampoco Su mamá no quiere, que yo le haga mucho cara Oye mira, su mamá no quiso que la llevara así, ni a comer Como los hermanos Moreno Otra vez Claro Su mamá no quiso, su mamá tampoco Por fin haya llegado mi oportunidad Su mamá no quiso, su mamá tampoco La nena va bonita y me la voy a llevar Su mamá no quiso, su papá tampoco No quiso, no quiso, no quiso, que yo me comia del guiso Su mamá no quiso, su mamá tampoco Yo lo cojo bien suavecito Su mamá no quiso, su papá tampoco Suavecita mira contigo Su mamá no quiso, su papá tampoco Y como bien a que sea, yo me la voy a llevar Su mamá no quiso, su papá tampoco Por fin ha llegado mi amor tu verdad Su papá no quiso, su papá tampoco Y no la quiero, quiero casarte con ella Su papá no quiso, su papá tampoco Deja la nena más bonita, la mulata más huella Su papá no quiso, su papá tampoco No quiere estar conmigo, soy un buen loco Su papá no quiso, su papá tampoco Y como quiera que sea, yo me la voy a llevar Su papá no quiso, su papá tampoco No quiere, no quiere Su papá no quiso, su papá tampoco Oye mira, yo te lo digo Su papá no quiso, su papá tampoco Una boya pagosa en un ratito Su papá no quiso, su papá tampoco Y como quiera que sea, yo me la voy a llevar Se salió la buena, chibuk, chibuk Su papá no quiso, su papá tampoco Porque yo la quiero, voy a casarme con ella Su papá no quiso, su papá tampoco La nena más bonita, voy a la ver Su papá no quiso, su papá tampoco Su padre no entiende que no es amor de verdad Su papá no quiso, su papá tampoco Oye voy a contarle un ratito Llegó el piano Llegó y llegó A cual La mujer le dice que manda Yo le quiero presentar El hombre que la soa Muy bien A las blancas y a las negras En el piano tenemos a Junior ¡Fuente abrazo! Y para acompañarlo vamos a hacerle la clave ¿Qué le parece? La clave Esa no, esa no, esa no Esta Y como a mí me gusta la chica Yo la hago de esta forma Siga tirando, sigue tirando Sigo, sigo paro Vaya, vaya Si la doy toda esta noche me quedo sin nada Y me queda otra semana aquí ¡Chimbu! 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 ¡Que viva el Perú! Y que viva el Palacio de la Cerveza Fuente aplauso para Víctor Hugo y Américo Y la tremenda orquesta de... ¡Dilo, dilo, 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 dilo! ¡Dilo! Vamos a darle fuerte Para la Árabe Para el Árabe Fuente aplauso a la Árabe también ¡El Árabe! ¡El Árabe! ¡El Árabe va fuerte aplauso! ¡Ay! Sigue, sigue la fiesta, la melodía Ahora con las palmas, con las palmas, con las palmas, ahora sí, de esa forma Música Yo te lo digo, escúchame de mi amigo, tanto que yo le necesito, y me busqué tremendo lío Yo me la llevé de vacilón, me llevé a Willy Moreno, Willy le dio con la campana Yo le di con el palo entero, vente conmigo Chipum, 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 chipum Te voy a pasar con ustedes, esa niñita siempre me quiere El viejo salió del lugar, Roochizo No me lo quieras, Roochizo Vienes una vez, dame la moña bonita Por fin me ha llegado mi oportunidad Y a la nana más bonita y me la voy a llamar Sus padres no entienden que no es amor de verdad Y como quiera que sea, me la voy a llamar